Hola, amantes de los animales y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal salvaje. Aquí, en Mr. Gato, te traemos los documentales más emocionantes sobre la vida cotidiana de nuestras adorables criaturas peludas, escamosas y emplumadas. Prepárense para un viaje lleno de risas, conocimiento y momentos asombrosos. En cada episodio, exploraremos los comportamientos más curiosos, las travesuras más divertidas y las interacciones más encantadoras de los animales que comparten nuestro planeta. Estamos a punto de desenmascarar los secretos mejor guardados de la fauna mundial. Así que, agarra tus palomitas de maíz, ponte cómodo y únete a mí, tu guía peludo y parlante, mientras nos sumergimos en el increíble diario vivir de los animales. Recuerda darle un like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Prepárate para reír, aprender y enamorarte de nuestros amigos peludos. ¿Listos? Comencemos a rugir juntos en el mundo animal más entretenido. Bienvenidos a Mr. Gato, donde los animales son las estrellas y la diversión es nuestra ley principal. Suscríbete y acompáñanos en esta salvaje aventura. En una soleada tarde de verano, nos encontramos con una leona y sus adorables crías, quienes están tratando de cazar un ágil babuino. Ahora bien, las leonas son conocidas por su destreza en la caza y están enseñando a los pequeños miembros de la manada las técnicas para lograr un éxito garantizado. Sin embargo, en esta ocasión, parece que la técnica empleada no está dando los resultados esperados. Resulta que trepar árboles no es exactamente el punto fuerte de nuestra leona. Aunque domina con elegancia la tierra, las ramas frágiles del árbol representan un verdadero desafío para su peso. Mientras tanto, el astuto babuino, aprovechando su tamaño y agilidad, ha escalado hasta la cima del árbol, burlándose de la leona que no logra alcanzarlo. Vaya estrategia inteligente del babuino para mantenerse a salvo. Parece que hoy los leones se quedarán con el estómago vacío. Después de varios intentos infructuosos por alcanzar al babuino, nuestra leona se da cuenta de que no lo logrará de esta manera. En un acto de sabiduría, decide rendirse y marcharse con el rugir de las tripas, dejando a todos con un hambre insaciable. Así es la vida salvaje, llena de momentos divertidos y desafiantes. Nuestra leona seguirá buscando su próxima oportunidad de comida y seguro aprenderá de esta experiencia para futuras cacerías. Hasta los grandes cazadores tienen sus días de apetito insatisfecho. Nuestro astuto leopardo, confiando en su agilidad y destreza, está convencido de que puede terminar el trabajo que comenzó la leona y cazar al ágil babuino. Sin embargo, el leopardo subestimó al babuino y no esperaba que los papeles se voltearan tan rápidamente. Lo que no sabía es que el babuino tenía una manada de compañeros listos para defenderlo en cualquier momento. La escena se torna fascinante cuando el leopardo se encuentra cara a cara con el desafiante babuino. Pero para su sorpresa, el babuino no está solo. Toda una manada de babuino se emerge de entre los arbustos, dispuesta a enfrentarse al depredador. Es impresionante ver cómo en esta ocasión, la unión de los más débiles resulta en una victoria sobre el más fuerte. La manada de babuino se muestra fuerte y decidida, mostrando una lección de solidaridad y trabajo en equipo. Los familiares y amigos del babuino salen valientemente al frente, desafiando al leopardo en una batalla sin precedentes. El leopardo, que en otras circunstancias se habría enfrentado a la victoria fácil, se siente intimidado y retrocede ante la fuerza de la manada de babuinos. Este imponente depredador se ve obligado a retirarse, casi como un pequeño gatito asustado, ante la determinación y el número abrumador de sus oponentes. Esta increíble historia nos muestra que, a veces, el más fuerte no siempre tiene la ventaja. La unión de los babuinos es lo que les da fuerza y los lleva a la victoria en esta ocasión. Es un recordatorio de que cuando trabajamos juntos y nos apoyamos mutuamente, podemos superar cualquier obstáculo. Vaya, la valentía de estos peludos primates merecen un me gusta, ¿no lo crees? En esta otra ocasión, presenciaremos una batalla como nunca antes vista, en la cual se enfrentan dos titanes de la fauna africana, una madre elefante y una madre rinoceronte. Estas dos damas de la naturaleza, con su porte imponente y su instinto protector en pleno apogeo, coinciden en el corazón de África. El elefante, con su gracia y elegancia, y el rinoceronte, con su robustez y cuernos afilados, están dispuestas a demostrar quién manda en estas tierras. La historia comienza cuando nuestra madre elefante ve al rinoceronte como una amenaza para su preciada familia y, con valentía desbordante, decide enfrentarlo en una batalla sin precedentes. Pero, por sorpresa, el rinoceronte no está solo, está acompañado de su cría. Esto se pone más interesante. La pelea comienza, y podemos ver cómo estos colosos chocan en un intercambio de golpes y movimientos ágiles. El elefante, con su trompa gigante y su elegancia deslumbrante, balancea sus golpes sobre el rinoceronte. Pero el rinoceronte, con su cuerno prominente y su resistencia incansable, no se queda atrás y responde con embistes igualmente poderosos. Es evidente que el elefante tiene la ventaja en altura y peso, pero el rinoceronte no se acobarda en lo absoluto. Esta madre rinoceronte, con su instinto protector al máximo, está dispuesta a darlo todo para resguardar a su pequeña cría. No hay quien la intimide. ¿Cómo llegaron a este enfrentamiento épico? Quizás la madre rinoceronte, en busca de su manjar favorito, sin querer invadió las tierras de la manada de elefantes. Ups, eso no fue bien recibido por la matriarca elefante. Y así, nace esta batalla llena de fuerza y determinación. Pero la pelea no sólo se trata de golpes y embestidas. Es una lucha que representa la valentía y el amor incondicional de estas madres por sus crías. Es un duelo en el que el instinto maternal choca con la necesidad de proteger a la propia familia. ¿Qué dilema? Después de un interminable intercambio de movimientos y cansancio acumulado, ambos gigantes deciden poner fin al enfrentamiento. El elefante, con su trompa en alto, y el rinoceronte, con su cuerno en señal de tregua, se retiran cada uno con su manada. Vaya susto que nos han dado, de seguro la madre rinoceronte tendrá más cuidado en escoger el lugar por donde dar un paseo, o simplemente buscar comida. Pero al final, prevalece el respeto por la vida y la importancia de cuidar de nuestras crías. Nos queda claro que, en la jungla de la maternidad, no importa el tamaño ni la fuerza, lo que cuenta es el amor y la determinación. Los elefantes, conocidos por su espíritu de manada, valentía y la fuerza que los caracteriza, nunca retroceden ante las amenazas si enfrentan a sus oponentes con determinación. Pero esta vez, el desafío es grande, porque se enfrentarán a su enemigo más poderoso, fuerte y ágil, los leones. Los leones, también organizados en manadas cuando buscan comida, son expertos cazadores con técnicas maestras que tarde o temprano, siempre terminan disfrutando de un gran manjar. Pacientemente, esperan la oportunidad para atacar y saben cómo inquietar e incomodar a los elefantes, quienes están alerta en todo momento. Los leones aprovechan la inexperiencia de los elefantitos más pequeños de la manada. En medio de la confusión, estos pequeñines se ponen nerviosos e inquietos, separándose de la protección de sus madres, que darían su vida por ellos. Es en este momento crítico que los leones encuentran su oportunidad. Con rapidez y agilidad, los leones se lanzan sobre el elefantito desprotegido, que trata desesperadamente de huir de los depredadores sin éxito. La escena es impactante, y es interesante observar cómo los leones llegan al territorio de los elefantes dispuestos a atacar. Ellos esperan pacientemente que los bebés elefantes se alejen lo suficiente de la manada para abalanzarse sobre ellos, sabiendo que no podrían enfrentar la fuerza de un elefante adulto. Prefieren el camino más fácil. Los leones han comprendido que enfrentarse a una manada de elefantes es una tarea arriesgada, mientras que los elefantes han aprendido a mantenerse alerta y proteger a sus crías en todo momento. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante aventura y hayan aprendido algo nuevo sobre la vida en la naturaleza. No olviden dejar su comentario si les ha gustado este video y suscribirse a nuestro canal para más aventuras animalísticas y curiosidades del reino animal. Hasta la próxima, amigos y amigas.